¡Aprisión! ¡Rep 20! ¡Pero Sánchez! ¡Aprisión! ¡Pero Sánchez! ¡Aprisión! ¡Pero Sánchez! ¡Aprisión! ¡Viva! ¡Pedro Sánchez, eres un traidor! ¡Pedro, canalla! ¡España no se calla! ¡Pedro, canalla! ¡España no se calla! ¡Pedro, canalla! ¡España no se calla! ¡Españoles! ¡No somos un traidor! ¡Somos españoles! Yo te defendí el 1 de octubre, yo te defendí. Policía defiende tu nación. 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 Policía defiende tu nación.